La denuncia fue hecha este jueves por amas de casa del sector Vistal Valle de esta ciudad de San Francisco de Macorís, quienes además hacen un llamado al alcalde Aless Díaz para que resuelva la situación. El problema es que la gente aquí y la gente de aquel lado nos tiran toda la basura para acá porque se tapa la cantarilla de mardá. Y eso hay que arreglar y luego le tienen que ponerse para nosotros, porque los votos que nosotros le dimos a él fue que lo ayudamos a subir. Entonces que nos resuelve este problema. Hay que cal una agüita, se nos llena todo de agua, ¿por qué? Por la basura que le hagan por este cantarillado, está muy estrecha ese cantarillado. Esa cosa se dice ahí, tiran mucho escombro. Todo esto se llena, todo, esto parece un brazo de mar. El colmado se me dañó, se me entró muchísima agua, se me dañaron dos frises. Mira, hicimos así, votamos por Ale, todo el mundo votó por Ale. Ya que nosotros lo ayudamos a donde él está, por favor, Ale, ven a ayudarnos. Ven a ayudarnos con esta situación que está pasando aquí. Sí, es verdad. ¿Eh? Tú estás en agua sucia, metí entre las casas, entre las habitaciones. Y en NTN, Robinson Polanco.